Los mejores comediantes de México por primera vez juntos ¿Qué tal amigos? Jorge Falcón, Teo González Los invitamos a que vean nuestro show Juntos pero bien revueltos Este miércoles 20 de abril, Teatro de la Paz Dos funciones, 7 y 9.30 de la noche Venta de boletos en el sistema Ticket Manía Y taquillas del teatro Los esperamos, se van a divertir ¡Y no nos fallen!